Bueno, así es, en efecto, hoy ya se encuentran bastante saturadas las vías de la ciudad de San Isidro del General Producto de todas las actividades como parte del Festival Luces del Valle. Y es que precisamente, para ampliarles un poco más los detalles de cuál es la situación, si usted viene hasta la ciudad generaleña, para que tome muy en cuenta, tengo a mi lado don Alberto Arias, es el coordinador de la comisión este año. Alberto, bueno, los veo en un corre-corre por todo lado, mucha actividad. Sí, bueno, Carmen, muchísimas gracias. Como ya lo mencionó a usted, pues ya nos encontramos en el caos vial, podría decirse, tenemos que iniciar con cierres parciales y dentro de un par de horas, pues cierres totales de las vías, pues para evitar el congestionamiento vial, poder realizar el posicionamiento de estañones y vallas para el acordonamiento de las vías por donde se va a desplazar el día de hoy particularmente lo que es el topo. A las seis de la tarde que arranca, por cierto. Es correcto, bueno, como bien lo hemos publicitado en diferentes medios y redes sociales, pues a las seis arrancamos con caballitos de palo, desde acá del supermercado Copeagrio, terminal más o menos, para que puedan llegarse todos los niños y como tipo seis y media arrancamos con el tope de adultos o de caballos reales desde la feria del agricultor. Entonces, para que tomen en cuenta, hacer un llamado a las personas para que traten en la medida de lo posible de ingresar acá propiamente al centro con lo que es vehículos, porque se congestiona mucho lo que es la red vial. Es importante que le hagamos un llamado también a la población de cuáles son las vías alternas, para que no tengan que venir hasta el centro. Y si vienen a las actividades, que se vengan caminando también, Alberto, porque aquí no hay dónde colocar los medios. Sí, claro, por supuesto, bueno, como bien queda en evidencia, pues incluso cuando no hay actividades, pues resulta un poco difícil estacionar acá en lo que es el centro como tal. Pero máximo ahorita con el caos que representan las actividades, entonces, hacer ese llamado para que usen las vías alternas, interamericanas tal vez, que sea un poco más descongestionada y tratar en la medida posible de no ingresar acá al casco central. Una de esas también rutas alternas podría ser por el sector de Santa Cecilia, que también se puede saturar, también por el sector de la calle del Cementerio Municipal. Por supuesto, si es el sector de Occidente, pues podrían usar lo que es la calle del Cementerio Municipal, que baja por Asunción, Santa Cecilia, o bien incluso la ruta que va camino al aeropuerto, que son rutas alternas y que están menos congestionadas, por decirlo así. Bueno, y que tomen las precauciones si usa el servicio de transporte público, las paradas de autobuses, paradas de taxi. Claro, por supuesto, gracias Carmen, muy importante, lo que es el transporte público, lo que son autobuses, se ubican en el sector de la Y, ahí frente al antiguo supermercado La Corona, ahí están las paradas de autobuses, y lo que son taxis, se ubican frente a la corte y a un costado del complejo cultural. Bueno, Alberto, y es importante que la gente también tome algunas recomendaciones, ustedes cuentan con un puesto de control de mando que está en la municipalidad este año, ahí cualquier situación de emergencia, policía de tránsito, fuerza pública, cruz roja, bomberos, todo totalmente cruzado. Por supuesto, claro que sí, por directrices de los cuerpos de seguridad, pues sí hemos dispuesto un centro de mando donde se van a atender cualquier incidencia que resulte en el desarrollo de las actividades, se ubica propiamente en la municipalidad de Pérez Saledón, en el segundo piso de la municipalidad, para que cualquier persona pueda dirigirse o cualquier emergencia pueda hacer el llamado, incluso vamos a estar sintonizados en una misma frecuencia con un radio de comunicación, uno de los cuales se va a ubicar ahí en el centro de mando para atender cualquier incidencia. Y es que es importante también el día de mañana, ¿a qué hora se empieza el cierre de las calles? Porque mañana es un día sábado, mucha gente se dirige a la ciudad, ¿cómo se hace? Ok, sí, si bien está ahorita un poco congestionado, mañana va a ser aún más, ya que el desfile representa mayor congestionamiento y todo lo demás. Se recomienda, nosotros iniciamos desde las 6 de la mañana con los cierres parciales, como le comentaba anteriormente, para el posicionamiento de vallas, para el posicionamiento de extrañones, para el acordonamiento de las vías. Igual, de la misma forma, el día de mañana, a las 6 de la mañana iniciamos con cierres parciales y durante la mañana estamos regulando el tránsito, a la 1, el día de hoy, igual el día de mañana realizamos el cierre total de vías, para que lo tomen en cuenta y puedan tomar las previsiones del caso. ¿Y cerradas hasta qué hora de la noche? Hasta que termine la actividad, el día de hoy como tipo 10, 10 y media, va a estar cerrado entre 10 y 10 y media, y el día de mañana entre 11 y 11 y media para habilitar la vía nuevamente. Así es, conversamos con don Alberto Ares, es el coordinador de la Comisión del Festival Luces del Valle, ya lo saben, recapitular nada más, que en el caso específico de las paradas de taxi, estarán frente a los tribunales de justicia, y en el caso del servicio urbano, los que van hacia el sector de quebradas, y eso se toma ya por el sector del frente a la Maneli, mientras que los que se dirigen hacia Palmares, en el sector de la Y. Si usted tiene vehículo, trate mejor de no venir a la ciudad, porque hay mucho congestionamiento vial. Regreso al estudio con más información. Gracias.